Buen día para todos, soy Juan Carlos. Quería comentarles lo que me pasó ahora en las votaciones en la escuela Eugenio Pacelli de la ciudad de Manizales. Entro a votar y los policías me detienen para hacerme una requisa. El policía comienza a requisarme y entonces yo le digo, entonces yo lo miro y le digo, ¿en dónde están sus guantes? ¿En dónde están sus guantes? Y el policía se me queda acá y le dije, usted a mí no me puede requisar sin guantes. Si yo entro sin tapabocas, usted me deja entrar, usted no me deja entrar. Entonces hágame el favor y ustedes deben de requisar a la gente, la deben de requisar con guantes. Y por seguridad para ustedes, porque ustedes por Dios están requisando acá 200, 500 mil personas en un día. Las están requisando y todo el mundo no viene limpio de la casa. Y la gente de todas maneras se ha subido a un bus, a una buseta, a un taxi. Y usted luego, y usted coge a esa persona y la toca que puede tener el coronavirus. Y luego me toca a mí, le dije yo, le dije yo me voy a quejar ante la registraduría. Fui y me quejé ante una delegada de la registraduría ahí en la escuela Eugenio Pacelli de la ciudad de Manizales. Y le dije, ellos deben de tener guantes para requisar a la gente. Por lo menos que uno vea que se desinfecta, pero lo van cogiendo aún así. Seguridad para mí y seguridad para ellos como policías. Entro a la mesa de votación. Cuando entro a la mesa de votación, me entregan el tarjetón de Cámara y de Senado del Territorial. O sea, donde están los senadores y los de la Cámara normales. Entonces yo le digo, hágame un favor, usted por qué no me pregunto a mí por quién voy a votar para Senado y Cámara. O sea, usted me debe preguntar si voy a votar por los indígenas, por los afrodescendientes, o voy a votar para La Paz, para Senado y Cámara. O voy a votar por los territoriales normales. La Cámara por Caldas y el Senado a nivel nacional. Usted debe preguntarme. Usted no me puede ir pasando un tarjetón así de esa manera. O sea, hay más respeto hacia nosotros. Porque ustedes de esa manera confunden a la gente. Llega la gente y va a votar por un afrodescendiente o va a votar por un indígena o para La Paz. Y entonces llega a la mesa y ustedes ya luego no le cambian el tarjetón. Entonces me parece muy mal hecho lo que están haciendo. Me entregan el tarjetón de Senado y Cámara. Me voy a votar. Y cuando voté en la Cámara se me pasó un poquito la rayita. Pues como dicen que no se puede pasar la raya o lo que uno le haga al partido. Porque queda anulado. Entonces yo me acerco a un de ellos y les digo hágame un favor y me cambia este tarjetón. Entonces me dice una niña de la mesa número 3. Me dice no se puede cambiar el tarjetón. Y es la niña que está sentada entrando a mano derecha. Una morena. No se puede cambiar el tarjetón. Y dije ¿cómo es que no se puede cambiar el tarjetón? El tarjetón no tienen que cambiar porque yo me equivoqué. Lo tienen que cambiar y lo deben de anular delante de mí. Entonces había otro en la mesa que se dio cuenta que yo estaba enojado. Digo no, no, no. Si se puede cambiar. Y ella insistía diciendo que no se podía cambiar. Les hice cambiar el tarjetón. Llamé a la registraduría. Les hice cambiar el tarjetón. Les se los hice anular. Y de nuevo fui y ejercí mi derecho al voto. Mi derecho al voto como yo lo quiero hacer. No como ellos me lo impongan. Entonces eso es lo que está pasando en la escuela Eugenio Pacheri. Y seguro que está pasando en toda parte. Ellos los tienen programados para embolatar a la gente. Salí y hablé de nuevo con la registraduría. Y le dije, y le dije. Si yo que soy médico. Hacen esto conmigo. Ellos ya no lo saben. Pero yo vengo bien organizado. Todo eso. Si a mí me hacen esto. ¿Cómo será el señor o la señora? Que muchas veces vienen acá a votar. Y los confunden. Impresionante. Y antes le dije, yo entonces más respeto. Y dijo, voy a pasar por cada una de las mesas diciéndoles. Que sí se puede cambiar el tarjetón en caso tal de que ustedes identifiquen de que marcaron por fuera del recuadro. Sí se puede cambiar. Y a mí no me lo querían cambiar. Entonces pasó eso. Y el muchacho me estaba confundiendo. Él me estaba confundiendo. Y yo le dije, necesito que me dé el nuevo tarjetón de la cámara. Porque yo lo marqué mal. O sea, yo me salió un poquito. Yo no marqué otro partido. Marqué un poquito hacia afuera. Entonces yo dije, pronto me lo anulan. Lo hice anular. Y él me estaba confundiendo y me quería entregar el del Senado. Le dije, no señor, es que yo ya voté por el Senado. Por el Senado voté. Aquí en esta caja grande, que es la primera. La segunda es la de la Cámara y la tercera es la de la consulta presidencial. Entonces yo le dije, no señor, es que es el de la Cámara. Entonces me iba a pasar el de aprobescendientes de la Cámara y el de indígenas de la Cámara. O de la Paz. Y le dije, no señor, es que yo necesito reemplazar el tarjetón que yo marque mal. Lo necesito reemplazar. Necesito reemplazarlo por el territorial. Entonces, mi queja es la siguiente. Si yo que soy una persona letrada, que no tengo, que por encima me disculpan, pero por encima se me ve que no soy, que soy una persona preparada, hacen esto conmigo. Entonces, ¿qué están haciendo con la demás gente aquí en Colombia, en las elecciones y en muchas partes del mundo? Entonces es un irrespeto a los votantes. ¿Cuál ejercer la democracia? Si están haciendo lo que les da la gana. Y la policía debería estar pendiente en las esquinas antes de llegar, porque me abordó una persona antes de yo entrar y me dijo, caballero es tan amable, bajando de la escuela Mariela Quintero a Eugenio Pacheli, ahí me abordó un muchacho y había otros ahí a entregarme un papelito. Le dije, no caballero, qué pena, bueno, es que yo sé por quién voy a votar. O sea, no manipulen las votaciones de esa manera. Yo sé por quién voy a votar. Y así confunden a la gente. Y así amaneció acá la casa con dos, tres papeles. Sí. De un candidato que fue alcalde Neira dos veces, un Mauricio Franco. Y así amaneció acá la casa. Y también decir, así se vota, así se vota. Y cogen y colocan la X sobre ellos mismos. No, que dejen de engañar a la gente. Que dejen de engañar a la gente. Y gracias a Dios se les acabó esta hegemonía. Se les acabó la hegemonía y se les acabó 50, 60, 80 años de corrupción. Gracias a Dios se acabó todo esto. Porque vamos a salir adelante con el país. Para todos ustedes, muchas gracias. Que estén bien. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. ¿Cómo, Marcelo? Sí. Y voten a conciencia. Ustedes recuerden que ustedes, esos 50 mil pesos o ese tamal o esas tejas o esa esterilización que les están pagando a su mascota, es una sola vez. A usted no les van a volver a dar un solo peso. Y esta gente, estos politiqueros corruptos, que invierten 20 mil, 30 mil misiones en una campaña para el Senado, tienen que recuperar esa plata. Y esa plata la recuperan de lo que le roban a los colombianos. De ahí la recuperan. Entonces, gracias a Dios. Gracias a Dios esta hegemonía de corrupción. Y este gobierno narco paramilitar se les va a acabar. Para todos ustedes, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias.